Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor y te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Delante de la gente No me mires, no suspires No me llames aunque me ames Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Eres secreto Secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Y este secreto Y este secreto Delante de la gente No me mires, no suspires No me llaves, aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo, qué castigo Quiero creer el secreto mi amor Secreto Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Ay, este secreto Ay, que me ha vuelto tan discreto Te llames como te llames Por ese grupo de amor Por ese grupo de amor Por ese grupo de amor